Tu carita angelica Expontario Cada encuentro es un frenesí No hay nada escrito entre tú y yo No sales de mi cráneo Chingo con otras pero no se siente así Cada encuentro es Es así Cuando estoy dentro de ti Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Yeah, 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 yeah Éxtasis Cuando estoy dentro de ti Uh yeah, oh yeah, 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 yeah Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Yeah, 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 yeah Tienen una nave espacial Tú eres de otro nivel Una estrella fugaz Es así Es así Cuando estoy dentro de ti Uh yeah, oh yeah, 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 yeah Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Yeah, 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 yeah Hagamos de toda la vida corte Que tú a mí me toques Y yo me pongo sensible Tú eres la droga Que la vida me prescribe Y otra dimensión sobrenatural No te digo nada No te digo nada Está fuera de lugar Éxtasis Cuando estoy dentro de ti Uh yeah, oh yeah, 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 yeah Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Yeah, 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 yeah Éxtasis Éxtasis Cuando estoy dentro de ti Dentro de ti Uh yeah, oh yeah, 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 yeah Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Yeah, 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 yeah 지금 Primernal Éxtasis Tu Escribá Escribá siempre Tá Firi Gracias por ver el video.